Hoy les voy a enseñar cómo pasar de esto a la siguiente imagen Que básicamente es como Windows 10, o no sé, no soy de Windows, que los de Windows digan que Windows se parece Pero bueno, vamos a iniciar Bueno, lo primero que hacemos es abrir la terminal Por si acaso, como ven, ya me creé un nuevo usuario para hacer esto Se llama Juancito Ponemos Task Cell Y va a empezar a cargar ahí Y aparece un coso Que es el que viene ahora Eso, ah En este coso vamos a encontrar, además del que yo voy a descargar para esta prueba, un montón más El que usamos ahora actualmente es el de Mate Pero yo quiero que instalen este, el de Cinnamon Porque este es el que más, digamos, se parece Tiene la estructura del escritorio de Windows O sea, el entorno gráfico y bueno Para instalarlo, para marcarlo acá, que lo van a marcar, le dan Enter Y para ya empezar la descarga, le dan en espacio Ok Una vez que le dan el espacio, va a empezar a cargar una barrita y ustedes tienen que esperar a que se descargue Y bueno, vamos con lo siguiente Y bueno, una vez que se descargue Va a haber que pasar a reiniciarla Bueno, acá ya con la compu, la jornada más segura es reiniciada Vamos a ir a estos cositos, que casi nunca los vemos en los tutoriales Y le vamos a dar al Cinnamon de arriba No a los otros, solo a este Porque los otros vamos a ir Y pueden mandarse cualquier cosa Bueno, una vez seleccionamos, le damos a la compu Gente, antes de seguir el video, quiero mencionar que se me perdió una parte La parte del video en la que personalizaba al usuario Juancito con el Cinnamon Así que ahora estaré usando mi usuario Tiziano Raschela de la computadora Porque se me perdió esa parte del video Y les menciono esto porque yo ya tenía todo así personalizado un poco a mi gusto Por eso se verá diferente, así que bueno, sigamos Bueno gente, lo primero que vamos a hacer para personalizarla y que quede como Windows Es ir acá a este cosito que sería el usuario Y le damos a configuración del sistema Quiero avisar que ya viene así, o sea, y por qué queremos personalizarla acá Porque tiene esto de acá que sería el menú No se abre, ahí está Y es como muy parecido al menú de Windows, ese que tiene al costado Y bueno, es que es lo más parecido Después de ir a configuración del sistema que sería como el centro de control de este nuevo escritorio Vamos a ir a temas Y bueno, ya saben lo que son los temas Son eso de personalizar Ya saben, como en el otro que le das clic derecho y le das a personalizar, cambiar fondo No se Y bueno, acá es como lo mismo La cosa es que acá puedes ir a esta parte, añadir o eliminar Y acá puedes descargar un montón de temas de escritorio Aunque cuando ustedes vayan acá Le va a aparecer algo de instalar caché O sea, actualizar caché más bien Para que les aparezca todo esto Y si les da un error Simplemente se salen Y vuelven a entrar Y bueno, ¿qué hacemos acá? Vamos a buscar El tema de escritorio Windows 10 Like Time O tenemos el que sería este El Basic Voy a probar con el Basic Esta vez Y para instalarlo Solo le dan a la flechita Yo como ya lo tengo instalado Me aparece este cosito Pero cuando no está instalado Aparecen estas flechitas Y bueno Para instalarlo Le dan así Y se va a estar instalando Yo instalo este como prueba, ¿no? Pero ustedes instalen el de Windows Bueno, una vez instalado Volvemos a temas otra vez Y se nos van a estar instalando Un par de cositos más Acá en todo Y bueno No sé El de Windows 10 Vamos a poner Acá es el que vos quieras Yo no tengo ninguno De Windows Porque acá no te mete nada Acá también los botones de Windows 10 Acá puede ser el mate Normal Para que quede blanquito Y Windows 10 Por último Queda poner un fondo Para cambiar el fondo Obviamente vamos a dar clic derecho Y cambiar fondo de escritorio Ahí aparece como en el escritorio de mate Y para seleccionar El fondo es un poco más diferente No es como en Guaira Que vos vas Y seleccionas el fondo Así como así Acá Es que seleccionas el directorio Y agarra todas las imágenes Para poder usarlas Yo por ejemplo Yo por ejemplo tengo acá El de los fondos de pantalla Que seleccioné Y acá tengo todos los fondos de pantalla Verán algunos míticos Que usé en algunos otros tutoriales Y como hacemos para seleccionar el directorio Vamos a ir a este cosito de más Y acá lo seleccionan Ustedes buscan Y lo seleccionan Yo tengo el mío acá Y voy a buscar un fondo de Windows Que yo tenía guardado Parece a Windows Amigos Miren Le damos acá Se ve como Windows Para mí está perfecto No sé Así quedó Espero les haya gustado Y no sé Creo que le tenemos que hacer una serie A esto de transformándola Juan Amanso O sea personalizándola Y bueno Espero les haya gustado A mí me gustó mucho hacer esto Porque Muchas desean tener Windows Y otros solo les gusta Linux Pero es como que Capaz quieren ese ambiente así Y bueno Está bueno Está bueno Hay que admitirlo Está muy bueno Y bueno Nos vemos Chau